Masa, es uno de mis poemas favoritos de Vallejo. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver hay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver hay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, clamando, ¿tanto amor y no poder nada contra la muerte? Pero el cadáver hay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano. Pero el cadáver hay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporose lentamente, abrazó al primer hombre, echose a andar.